Luego de que el gobierno confirmara la reapertura económica para el próximo martes 16 de junio, la comisionada presidencial Carolina Recinos afirmó que queda sin efecto la limitación de salir para los salvadoreños según documento de identidad. Porque restricciones legales para la movilización y para la realización de las actividades normales de la población no podemos aplicar porque son los instrumentos que nos ha eliminado la Corte Suprema de Justicia y tampoco la Asamblea Legislativa decretó una ley que nos permitiera hacerlo. Así que esas restricciones quedan eliminadas. Ante esto, autoridades del gobierno piden a la población tomar las medidas de precaución para evitar así los contagios de COVID-19. Por eso le pedimos a la población que dentro de estas fases ordenadas que ha determinado el gobierno, por favor lo hagamos consciente, no salgamos en grupo, no vayamos innecesariamente a visitar familiares porque probablemente lo que estamos transportando y llevándoles es la enfermedad. Por su parte, el ministro de Salud, Francisco Alavi, dijo que dos personas más son las víctimas mortales a causa de este mortal virus, además de brindar las estadísticas de las afectaciones por el virus en El Salvador. Anunciando la pérdida de dos vidas de salvadoreños y sobre todo dos vidas de un personal que está de frente en el manejo de esta pandemia. Se trata del caso específico de dos integrantes en el sistema de salud, uno de 66 años, uno de 54 años, pues que han perdido la vida a causa de esta enfermedad. Tenemos 3.720 casos confirmados de coronavirus. Estamos llegando también a un aumento bien importante en los casos sospechosos, son 2.492 casos sospechosos de coronavirus en nuestro territorio. Y esto es importante porque estamos viendo cómo ese crecimiento exponencial se viene dando a causa de esta enfermedad y de sus características propias, de esa facilidad de transmisión. Se siguen realizando pruebas, son 123.360 pruebas las que se han realizado hoy por hoy en nuestro territorio. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.